¿Te pasas horas tras horas en redes sociales viendo cómo otras manualistas promueven sus creaciones en internet y tú no sabes cómo iniciar ese camino? ¿Sientes que la tecnología te atropella cada que vas a intentar subir una foto? ¿No entiendes los diferentes espacios en Facebook y menos sientes que la tecnología no es para ti? Hoy vas a conocer cómo hacer una comunidad de seguidores y de clientes en Facebook, conocer a los diferentes espacios de interacción y cómo utilizarlos a tu favor para posicionarte como toda una experta y llegar a diversidad de países. Soy Patti Arce, manualista y mentora. Ayudo a las manualistas y artesanas a crear sus comunidades de seguidoras y de clientas en redes sociales para lograr ingresos importantes. Aquí te comparto tutoriales de manualidades y emprendimiento con las manualidades. Si estos temas resuenan contigo, suscríbete aquí en el botoncito rojo y activa la campanita en todas las notificaciones para que no te pierdas nada de mi contenido. Muchas de nosotras las manualistas nos ocupamos por aprender técnicas y técnicas de manualidades y volvernos expertas. Pero poca atención colocamos por aprender de tecnología y a duras penas aprendemos a entrar a una red social para convertirnos en consumidoras de contenido solamente. Hoy quiero compartirte que a mí me sucedió lo mismo. Así que no estás sola y no eres la única. Hay cientos de mujeres expertas por alguna pasión, pero a la hora de promover sus manualidades por internet se sienten bloqueadas al enfrentarse a la tecnología. Antes que iniciemos, solo te animo a que debes de capacitarte y vas a entender que es más fácil que hacer una manualidad. Solo al recibir un poco de conocimiento, un poco de práctica y en unas cuantas semanas, la tecnología se convertirá en tu mejor amiga. Así lo hemos experimentado con mis alumnas. Primero debemos entender que Facebook fue creado como un espacio para interactuar de forma social. Es decir, que compartamos nuestra vida en lo cotidiano, que cumplimos años, que nos graduamos, que salimos de viaje, bueno, etc. Pero poco a poco se convirtió en una plataforma educativa y de venta. Así que Facebook no quiere perder su esencia y es seguir siendo, ante todo, una plataforma social y educativa. Por lo cual, nosotras debemos de actuar en sus mismos parámetros. En Facebook encontramos tres espacios. Uno, perfil personal. Es el primer espacio que debes tener para poder entrar y permanecer en la plataforma. Lo puedes identificar fácilmente porque es el espacio donde puedes agregar amigos, puedes enviar solicitudes, recibir e interactuar con tus amigos, tu círculo más cercano de amigos o también tu comunidad de seguidoras y de clientes. Debes tener en cuenta que máximo puedes tener 5,000 amigos. Cuando llegues al límite, no podrá crecer más tu comunidad en el perfil personal. Si hablamos que tu perfil personal lo vas a utilizar solo para interactuar socialmente, 5,000 amigos, pues es más que suficiente. Pero si decides iniciar tu negocio desde tu perfil personal, no es lo más recomendado. Llegará un momento que 5,000 amigos es muy limitado. Te sugiero que si decides tener tu perfil personal como de negocios, apliques también los conceptos de marca personal. Por aquí te dejo una tarjeta con el video acerca del tema. El segundo espacio son los grupos. Cualquiera de nosotros que tenga un perfil personal puede abrir un grupo. Es completamente gratis. Pero antes debes tener muy claro el objetivo del mismo. Puedes abrirlo para tener tu comunidad privada de seguidoras y prospectos o para dar el contenido de un curso de pago o para alguna estrategia de venta. Dependiendo del objetivo, así mismo puedes definirlo si es privado o público. También debes tener en cuenta la configuración. En próximos videos te estaré compartiendo contenido más puntual de este espacio. El tercer espacio que encuentras en Facebook son las páginas de negocio o las fanpages. Las fanpages son páginas o espacios adecuados para tu emprendimiento. Ya que son las páginas que pueden tener ilimitado número de seguidores o de clientes. Así como tienen diferentes herramientas que puedes utilizar de manera orgánica. Te recuerdo que es sin pagar publicidad o con Facebook Ads que es pagando publicidad. Una página de negocios fácilmente la reconocemos porque se puede dar like o me gusta. Y puedes ver toda su información y contenido, posts, videos y demás porque son abiertas al público. Cuando decidas tener tu página de negocios, es importante aplicar los conceptos de marca personal y configurarla adecuadamente. Aplica los conceptos del video que te dejo aquí en la tarjeta. Para los tres espacios que te he compartido en Facebook o cualquier red social, debes aplicar los siguientes tres pasos. Paso número uno. Atracción. Lo logras en el momento que compartes contenido y las personas que les interesa tu tema se quedarán contigo siguiéndote. Paso dos. La conexión. Interactúa con tu audiencia. Es hora de ganarte su confianza. Paso tres. Convierte. Después de que te ganas su confianza, es hora de convertir a tu audiencia en clientes. Es hora de venderles. Recojamos la información. En Facebook tenemos tres espacios de interacción. Uno. Perfil personal. Que te permite tener hasta 5,000 amigos. Dos. Grupos. Desde donde puedes tener una comunidad privada para dar contenido, estrategias de venta y cursos privados de venta. Tres. Páginas de fans o de negocios. Que es la adecuada para hacer negocios y puedes tener ilimitado número de seguidoras y de clientas, así como hacer publicidad de pago. Para cualquiera de estos tres espacios, debes aplicar estos tres pasos. Uno. Atracción. Conquista y atrae a tu audiencia interesada en tus productos con el contenido. Dos. Conecta, interactúa y gánate su confianza. Tres. Convierte. Convierte a tu seguidor en cliente. Ofrece tu producto y vende. Espero que ya tengas más claro los espacios para iniciar tu negocio en Facebook. Si quieres un acompañamiento más de cerca, puedes revisar la información en la cajita de descripción para ayudarte. En el próximo video te revelaré cómo he podido conquistar clientes en 20 países por Internet. Nos vemos pronto y que Dios te bendiga.